La pareja está en el ojo del huracán desde que anunciaron abiertamente su romance Irina Baeva y Gabriel Soto. Foto, agencia reforma luego de dar a conocer públicamente su relación sentimental, Gabriel Soto e Irina Baeva han sido objetivo de críticas y amenazas de muerte. Ojalá los maten. Merecen la muerte, mal, si yo viviera en México, yo misma los mataba a la Pú, que hizo llorar a la mejor mujer del mundo, la señora, la gran dama, Geraldine Bazán. Mátenlos, fue una de las amenazas a la pareja. Sin embargo, Irina Baeva a través de su cuenta de Instagram, respondió a los detractores de su relación con el actor con una imagen y un contundente mensaje. Que todo aquello que nos deseen se les multiplique, lanzó Baeva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!